El libro que nos publicó la Universidad, la Unidad de Publicaciones del Departamento de Sociales, es un libro bastante particular. En primer lugar porque reconstruye la formación de la Policía Federal Argentina a lo largo del 2011, tanto de los oficiales de la Policía Federal como de los agentes de la Policía Federal Argentina. Es un trabajo que resulta de una investigación de tipo etnográfica que dirigí yo en ese momento. Fue financiada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a partir de un convenio de transferencia con la Universidad Nacional de Quilmes. Y el segundo factor que lo hace de ese libro, un libro particular, es que es la primera vez que investigadores de ciencias sociales consiguen entrar a una institución como esta, a esta institución en particular, y hacer observación participante, entrevistas, caminar por los pasillos, participar de la vida cotidiana, de la actividad cotidiana de la formación de unos y otros. Hay otro elemento importantísimo que es que no estudiamos la formación de la Policía Federal Argentina solamente por la formación, por la educación, sino para tratar de entender la relación entre esa formación y el desempeño de la Policía. Entonces el libro recoge el trabajo de investigación sobre tres comisarías de la Policía Federal, comisarías que son particularmente, digamos, claves en la atención de ciertos problemas, que las distinguen. Una es Constitución, en todo el tema de prostitución, que es venta callejera, digamos, que es bastante conflictiva. La comisaría que está en la zona de Pompeya, que atendía en su momento la 1-11-14, Zabaleta, toda esa zona bastante complicada. Y la 1, que era la comisaria en ese momento, que se ocupaba de orientar, contener y no reprimir en ese momento las manifestaciones que se producían en esa zona, que es la zona del Ministerio de Desarrollo Social, la zona del Ministerio de Trabajo. Entonces el libro intenta mostrar en qué medida hay una coherencia o no entre la formación y lo que los policías tienen que hacer. Está escrito a muchas manos, es un libro colectivo, eso también lo hace interesante, es una experiencia de trabajo de investigación colectiva y también de escritura colectiva. Y ahora somos otros autores que voy a nombrar, Mariana Galvani, Sabrina Galandrón, Tomás Bober, Mariano Meloto, Iván Galvani, Agustina Ugolini. Y todos nosotros compartimos, digamos, todos los aspectos de investigación, por mi coordinación, pero produjimos guías de observación, discutimos notas de campo, discutimos avances del libro, etc. En su momento, el informe que antecedió al libro sirvió para que el Ministerio de Seguridad orientase ciertas políticas dedicadas al sector. Es un informe que tuvo en su momento recomendaciones y sugerencias que nosotros también volcamos en el libro. Así que me parece que es un trabajo original en ese sentido, porque reúne elementos que no son tan habituales de la producción académica.